Se llama Petalín Petalín. Había una vez una pequeña niña que tenía unas pétalos. También era muy pequeñita, pero cuando apareció un topo le dijo ¿Te puedes casar conmigo? Es que hay una mora. Y dijo, no, porque necesito irme. Y dijo, tranquila, todo estará bien, dijo un sapo. Luego le dijo, wow, y la hincharon en una hoja. Y entonces se atraparon con garra. Y entonces unas humillan vieron que había una niña pequeña. Entonces le contaron la pluma y cuando se contó se fue a un océano pequeñito. Entonces cuando encontró una casa se subió y le gritó ton ton y apareció un conejo. Y le dijo, hola, ¿dónde estás? Y le dijo, y un ratón había. También le dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y le dijo, hola, soy Rusia, porque yo sí me llaman. Dijo. Entonces le dijo, eh, necesito a alguien con que casarme. Y le dijo, no, voy a regresar a otra casa. Y se fue la niña. Y le dijo, no, voy a regresar a otra casa. Y le dijo, no, voy a regresar a otra casa.